Entonces, bueno, vamos a hacer un circuito, por favor. Sí, bien. Bien, pues ya hemos bajado la ecuística esa que hemos grabado antes. Ahora hemos llegado a la Rochapea, donde este año como el año pasado han puesto lo que podéis ver. Aquí tenemos la Deportación Ciudadana trabajando. Y aquí están pues todas las barracas que las han bajado, pues como hemos dicho antes, a la Rochapea. Nos pararemos a buscar un sitio para parar y darnos una vuelta por dentro. Y mira, mira, mira. Yo no sé cómo a la gente le puede gustar subirse en esos cacharros. Pero bueno, a todo hay gustos. La diversión que nos falte en San Fermín y para ello, pues las barracas las ponen. Ahí tenemos otros que suben, que no tendrán la misma vista que antes. Bueno, pues seguimos en Pamplona, seguimos en Iruña. Son las 2 menos 20 de la tarde de este día 6 de julio del año 2009. Nos hemos bajado un poquito a las barracas. Muy bien dicho bajado porque las barracas las han colocado aquí abajo en la Rochapea. El ambiente de las barracas se ha perdido casi totalmente. Ya ven ustedes que para ser, pues eso, hoy el día 6, pues sí que hay gente, pero no es las barracas donde estaban antes. Di que dos cosas en el mismo sitio no pueden estar porque la estación de autobuses y las barracas juntas no cabían. Y vamos a darnos una vuelta para que vean un poquito también el ambiente de las barracas de los San Fermines en esta mañana. Bueno, para nosotros mañana porque lo hemos comido, ¿no, David? Vaya, vaya, vaya que sí. Hambre, jambre, mucha jambre. Vamos a dar una vueltecita para que vean ustedes las barracas de Pamplona y luego volvemos otra vez al lío, ¿vale? Venga. Vamos a dar una vueltecita para que vean ustedes las barracas de Pamplona y luego volvemos otra vez al lío. Vamos a dar una vueltecita para que vean ustedes. Vamos a dar una vueltecita para que vean ustedes las barracas de Pamplona y luego volvemos otra vez al día. Venga, todo el conocido a participación. Ahora llega el tiempo. Vamos a por ellos. Primeros boletitos y primeros premios de la tarde. Venga. A ver si, en la que va. Venga. A ver si, venga, vien, vien. Vien, 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 vien. Vien, vien, vien. Vien, 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 vien. Venga, suelte Venga, a ver si es que lleva Otro premio sin capturar Venga, vamos Vamos, polinesios Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos